Estamos haciendo el evento de cierre, que es el cierre del proyecto y el cierre de una etapa y el comienzo de una que también va a requerir mucho trabajo y es cuidar lo que este grupo de El Coa, apoyado por Aves Uruguay y por el municipio, realizaron acá en el Humedal, en Ceibal. El Humedal es un lugar rico en biodiversidad y merece ser cuidado y protegido y entonces el ecoturismo es una herramienta para conservar los recursos y también para valorarlos, para el disfrute de la población y es idóneo para realizar educación ambiental. Bueno, el funcionamiento en momento, en principio, va a ser abierto a todo público, que pueda venir la gente, se puede informar acá en la cartilería, puede ver qué pueden ver, qué pueden observar. Acá tenemos recomendaciones de seguridad también. De momento no hay alguien físico de constante porque no podemos, es algo que se nos escapa, es imposible, pero estamos trabajando para poder tener a alguien acá físico, que cuando venga la gente, recibirlo y sacarlo a realizar el sendero, llegar al emirador de aves, que es el punto más alto, donde vamos a poder observar por sobre la vegetación y ver bichos que solamente se asoman y es difícil de ver, ahí va a ser más fácil. ¿Cuántas aves más o menos te han detectado acá en este lugar? Bueno, cuando comenzamos con esto, hace ya, como decía hace un rato, tiene 5 o 6 años todo el programa, todo el proyecto que estamos realizando, pero que se empezó a trabajar acá, hace 2 o 3, pensamos en un momento y dijimos, ¿cuántas aves se verán? 80, 60. Tenemos un registro de 134 especies para la plataforma IBER, que es la que trabajamos en esto. Después también tenemos algunos registros para Naturalista UI, que vamos a hacer un proyecto, tenemos planteado para hacer con las escuelas, liceos, un proyecto de relevamiento. Y bueno, 134 especies en un espacio tan chico, no es nada común. ¿Qué aportes hizo en dinero el PNU? El aporte fue de 10.000 dólares, que se entrega en dos veces, digamos, pero en pesos uruguayos, y de ese dinero se compraron todos los materiales para el mirador, para la señalización, para los carteles, para esta pequeña infraestructura con la cartelería, y después una serie de actividades que se hicieron, más que nada con las escuelas, para sensibilizar e informar a los niños sobre las riquezas que hay aquí en el humedal. Gracias.